Aquí tengo un cohete que va a lanzar un proyectil, quizá pues una roca de algún tipo, con una velocidad de 10 metros sobre segundo, y la dirección de esta velocidad es de 30 grados por encima de la horizontal. Lo que queremos calcular aquí es qué tan lejos llegó esta piedra. Entonces mi pregunta es, ¿qué tan lejos llegó? Bueno, para simplificar el problema vamos a descomponer este vector en sus componentes horizontales y verticales. Entonces vamos a dibujar este, esta parte será su componente horizontal de este vector velocidad, y este será, bueno de hecho lo puedo dibujar aquí, este será el componente vertical. Entonces, bueno, vamos a obtener una parte de la velocidad que va hacia arriba, y otra parte de la velocidad que va hacia la derecha. La componente vertical la usaremos para calcular cuánto tiempo estuvo la roca en el aire, ya que no importa cuál sea su componente horizontal, pues el componente vertical es la única que determina qué tan rápido se desacelera hacia arriba por la gravedad, se detiene y vuelve a caer, lo lanzamos a una velocidad hasta la altura que llega, es la altura máxima en la que su velocidad se vuelve cero, y vuelve a descender hasta que cae al suelo. Esto determina cuánto tiempo va a estar en el aire, y si conocemos esto, vamos a poderlo multiplicar por la componente horizontal de la velocidad, y entonces calcular qué tan lejos llenó, llegó de nuevo, asumiendo que la resistencia al aire es cero. De otra manera, la componente horizontal va a cambiar. Vamos a resolver el problema. Lo primero que tenemos que hacer es descomponer este vector velocidad, como les había comentado en sus vectores x, en sus componentes x y y. Vamos a dibujar el componente y, aquí, más fácil. Aquí está mi vector. Y vamos a calcular primero el componente vertical. Conocemos la hipotenusa, que es de este triángulo rectángulo, y es la magnitud de este vector velocidad. Pues, bueno, corresponden con las funciones trigonométricas. Tenemos que este es el ángulo que yo conozco, y lo que quiero saber es el cateto opuesto, que es este, el componente vertical, y conozco la hipotenusa. De nuestras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, tenemos que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno, es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para calcular la componente horizontal, vamos a usar la función seno. Así que, vamos a tener que el seno de 30 grados va a ser igual a el cateto opuesto, que es la componente vertical. Vamos a llamarle velocidad y a la magnitud de este componente, velocidad y, sobre, voy a usar otro color más clarito, sobre la magnitud de mi vector velocidad, que en este caso son 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y, bueno, a lo mejor ustedes recuerdan de sus clases de trigonometría cuál es el seno de 30 grados. Si no lo recuerdan, pueden usar sus calculadoras, aunque este es un valor fácil de recordar. El seno de 30 grados es igual a un medio. Vamos a dejar sólo el término que queremos conocer. Si multiplicamos 10 metros sobre segundo por el seno de 30 grados, que, bueno, es un medio, esto va a ser igual a mi vector, la magnitud de mi vector velocidad en Y. 10 por un medio, la mitad de 10, vienen siendo 5 metros sobre segundo. Entonces, este valor será igual a 5 metros sobre segundo. Y esta es la magnitud de este vector, esto vale. Igual a 5 metros sobre segundo. ahora pasemos, pensemos, ¿cuánto es el tiempo que va a permanecer en el aire? Ya que tenemos una situación en donde comenzamos en el suelo y terminamos también en el suelo y asumimos que la resistencia al aire es cero. ¿Cuál será nuestro cambio en la velocidad? Hablando solamente de la componente vertical. ¿Cuál va a ser mi velocidad final? Bueno, comenzamos con una velocidad vertical. aquí la ponemos vertical. Y aquí de nuevo menciono, recordamos nuestra convención de que cantidades positivas indican la dirección hacia arriba y cantidades negativas indican una dirección hacia abajo. Entonces, tengo que mi velocidad inicial es la que acabo de calcular. mi componente en y, mi velocidad inicial es igual a 5 metros sobre segundo. 5 positivos porque nuestra velocidad inicial va hacia arriba. ¿Y cuál va a ser mi velocidad final? Bueno, comenzamos con cierta velocidad. Mientras subimos, vamos más lento hasta que tenemos, hasta que nos detenemos por completo. y volvemos a caer acelerando hacia abajo y ya que no hay resistencia al aire, pues vamos a caer o vamos a tener la misma velocidad justo antes de dar en el suelo pero en sentido opuesto, en dirección opuesta. Entonces, mi velocidad final, vamos a ponerla en otro color, mi velocidad final será la misma magnitud pero en sentido opuesto, menos 5 metros sobre segundo. Queremos ver nuestro cambio en la velocidad vertical y esto es igual a mi velocidad final que mi velocidad final es menos 5, menos 5 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial y la velocidad inicial es menos, menos la velocidad inicial que fueron 5 metros sobre segundo. 5, menos 5, menos 5, pues va a ser esto igual a menos 10 metros sobre segundo. Menos porque va hacia abajo, es la dirección hacia abajo. ¿Y cómo vamos a usar esta información? sabemos que el cambio también, el cambio en la velocidad en el sentido vertical va a ser igual a la aceleración en sentido vertical por el cambio en el tiempo, cambio en el tiempo. Conozco la aceleración vertical que es la aceleración de la gravedad. Entonces, este valor a y es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos porque va hacia abajo, este cambio de velocidad es el que acabamos de calcular que es menos 10 metros sobre segundo y esto es igual a la multiplicación de este valor por el cambio en el tiempo. Lo que queremos conocer es el tiempo, entonces vamos a despejar esta parte, por lo que voy a dividir ambos lados entre menos 9.8 metros sobre segundo, por lo que me va a quedar menos 10 metros sobre segundo entre menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y esto va a ser igual a mi cambio en el tiempo. Aquí, bueno, menos entre menos se anulan estas cantidades, lo que es bueno porque queremos tener un tiempo positivo, realmente en nuestro mundo real, un tiempo negativo no tiene mucho sentido, así que es bueno que estos valores nos queden positivos. Y si hago esta división, yo ya la hice aparte, pero les invito a que ustedes utilicen su calculadora para verificar este valor, este cambio en el tiempo va a ser igual a 1.02 segundos. Este es el tiempo que se queda en el aire este proyectil. Y ahora, ¿cómo vamos a usar esto para saber qué tan lejos llegó? Ahora, necesitamos conocer el componente de la velocidad en sentido horizontal. Así que necesitamos calcular este valor, este componente horizontal, cuál fue la velocidad en el sentido horizontal. Y de nuevo vamos a usar nuestras funciones trigonométricas. Ahora, tengo que, quiero calcular esto, que es el cateto adyacente al ángulo, entonces, ahora voy a usar mi función seno, perdón, no, al contrario, vamos a usar el cateto adyacente. Vamos a usar la función coseno de 30 grados, va a ser igual a mi cateto adyacente, que es el componente de la velocidad en el eje de las x, esto se llama bx, entre la hipotenusa que viene siendo los 10 metros sobre segundo. Ahora, de nuevo, este valor del coseno de 30 grados, vamos a usar, ustedes lo pueden calcular con la calculadora, nosotros aquí en este video vamos a usar su valor, digamos que no tan complejo, el coseno de 30 grados es igual a la raíz de 3 entre 2, así que, voy a tener de este lado, esto que está dividiendo va a ir multiplicando de este otro lado, entonces es 10 metros sobre segundo, por el coseno de 30 grados, el coseno de 30 grados es raíz de 3, esto entre 2, y esto va a ser igual a mi componente horizontal del vector, 10 entre 2 va a ser igual a 5, esto lo puedo simplificar dejándolo 5 por raíz de 3 igual a este magnitud bx y ahora ya tenemos cuál fue mi velocidad inicial, bueno, mi velocidad en el sentido horizontal metro sobre segundo y quiero, bueno, ahora voy a calcular el desplazamiento, el desplazamiento obviamente en el sentido horizontal, es igual a el cambio en el tiempo o la velocidad multiplicado por el tiempo, tengo que es la velocidad fue de 5.5 por raíz de 3 metros sobre segundo y cuando tiempo pasó fueron 1.02 segundos el cambio en el tiempo, entonces esto lo voy a multiplicar por 1.02 segundos para calcular mi desplazamiento, de nuevo yo ya hice el cálculo pero ustedes lo pueden hacer con su calculadora y verificar estos valores, resulta que esto 5 por raíz de 3 por 1.02 es igual a 8.33 metros y esta es la distancia que recorre en sentido horizontal mi proyectil si este lo pongo aquí la magnitud de este vector horizontal es igual a 8.33 ah no la distancia que estoy haciendo ok era nada para ver si ponían ustedes atención la magnitud de este vector velocidad en el lado horizontal es 5 por raíz de 3 metros sobre segundo la distancia del desplazamiento es de 8.33 metros en el siguiente video veremos otra manera de calcular este cambio en el tiempo aunque sería un poco más complicado pero va a ser mucho más poderoso